Si tu hija tiene entre 19 y 11 años, te estás ahora... Así el Ministerio de Salud Pública promueve la nueva fase de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, el principal causante del cáncer de cuello uterino. La vacuna bivalente que estamos utilizando en Ecuador actúa especialmente sobre los tipos 16 y 18 del virus del papiloma humano, que son los altamente o congénicos, es decir, los que causan o pueden causar cáncer. Con una inversión de alrededor de 20 millones de dólares, serán distribuidas un millón 900 mil vacunas de manera gratuita en todo el país. Está definido a través de la estrategia que son todos los establecimientos de salud vacunarán en todas las escuelas de su ámbito de acción, es decir, esta es una población cautiva. Según datos del Ministerio del Ramo, en el 2012 se registraron 664 muertes, consecuencia del virus y en el 2013 se acercan a las 2000. Evitar a tiempo, porque después ya es imposible. En opinión de la colposcopista Cecilia Larcón, la propagación del virus se da por la falta de información y la carga moral con la que se estigmatiza a muchas de las pacientes. No hay mucha información para que accedan a unos programas de prevención del cáncer, como algo tan simple como, por ejemplo, el examen de Papa Nicolau, que es tan importante, peor a una colposcopía. Son los padres de familia los que tienen la decisión de autorizar o no el uso de la vacuna en sus hijas, mas los expertos de la salud recalcan su importancia. Y aquí el problema sería el riesgo de no actuar. Aquellas niñas que no van a estar vacunadas, sí van a estar en un riesgo de enfermarse de cáncer celicoterico. Sofía Montoya, Ecuador TV.